La charla surge con la idea un poco novedosa de hacer el interiorismo más accesible, porque normalmente el concepto de interiorismo se asocia a un proyecto determinado con un presupuesto elevado y nosotros la idea que tenemos es que no tiene por qué ser así. El interiorismo es importante porque uno habita en esa vivienda, por tanto, se tiene que sentir a gusto. Si te sientes a gusto, tu vida al final va a ser mejor. Cuando llegas a tu casa tienes que descansar, tienes que estar relajado. Si ese interiorismo lo trasladamos a una pequeña oficina, lo mismo, tiene que demostrar el producto que vendes, tiene que ser atractivo para la persona y todo esto no tiene por qué ser caro. Cuando uno está a gusto en su espacio o en su lugar de trabajo, también lo proyectas hacia afuera. Es importante para todo el mundo porque todos convivimos en espacios y para mejorar nuestra calidad de vida el espacio donde habitamos es fundamental.